Pero me parecía ilógico lo que estaba escuchando. Dije tipo, no, o sea, esto es una locura. Cuando yo entro en el dormitorio y veo a mi lado izquierdo. Momentos antes mandó una foto comentándole a la esposa lo que estaba pasando, que empezaba a crecer el río. Jamás nadie se imaginó que iba a crecer de esa manera. Si venís tranquilo, venís bien. Ahora, si querés venir a 200, no vas a poder. Tres y la mitad de los árboles, y la mitad de los árboles seamos en el topo. Y, bueno, parece que un tornado entró en el back yard. Gracias.